aquí estamos una vez más en zona norte aquí en tijuana baja california venimos una vez más a compartir de la palabra de nuestro señor dios todopoderoso y a traerles un plato de alimento a las personas hoy estamos aquí en zona norte de tijuana baja california repartiendo los sagrados alimentos a nuestros hermanos que viven para esta área gloria a dios nuestro hermano chavita siempre dispuesto de la comida de los hermanos rubén es el de gorrita blanca el éste se encarga de reunir a todas las personas que aquí vienen a a comer él es como el organizador de todas las personas para que se acerquen a escuchar la palabra de dios y también para que pues toman un plato de alimentos está nuestro hermano clemente que fue predicador nuestro hermano miguel siempre sirviendo en la cocina él es el que está sirviendo los platillos nuestro hermano manuel está ayudando nuestro hermano yay repartiendo el queso y nuestro hermano ruby repartiendo el agua el agua fresca gloria a dios sigue llegando muchísima gente muchísima gente aquí estamos una vez más en zona norte de tijuana ahí se mira del otro lado de esa barda que se ve ahí está un canal se ve para allá ese es un canal y del otro lado ya está la la línea para cruzar los eeuu la línea para cruzar los eeuu mira nuestra hermana lily repartiendo cubrebocas nuestra hermana rubén también mi hermano giovanni es el encargado del ministerio de juntar toda la basura para dejar limpio el lugar así como lo encontramos está llegando muchísima muchísima gente ahí estamos gloria a dios vamos a acercarnos allá con nuestros hermanos mi hermano giovanni compañero de donde viene usted de la quinta hermano de quien la quinta de la quinta casa de dios para las naciones para las naciones cual es tu nombre yahir de ir para la casa de Dios y usted también mi nombre es Miguel Ángel Rocha Cepeda y venimos de la casa de Dios sirviendo la casa de Dios sirviendo a nuestro Padre Dios y venimos aquí un rico alimento que se prepara más que nada dice la palabra de Dios que no se despanos y verá el hombre sino todas las palabras es el alimento espiritual que alimenta a nuestro alma y es para seguir a Cristo así es, estamos aquí enfrente del Calvario representando desde la iglesia los hermanos provenientes del pastor y de la hermana Silvia gracias a ustedes que han venido aquí para pervertir un poquito el hambre de las personas que se encuentran en situación de caída, situación económica como situación vulnerable como los que se han llegado y deportados aquí se les está solicitando con un plato de comida y esperamos a Dios que así se llegan Dios les bendiga y muy amables gracias aquí llegó un invitado muy lejos también aquí vamos a ir aquí vamos a ir ¡Suscríbete al canal!